Vamos a hablar de los municipales, en los últimos gobiernos municipales, me refiero a las últimas dos o tres administraciones municipales en todos los municipios de Quintana Roo, hablando de Quintana Roo específicamente, no tenemos evidencia de que en lugar de tener presidentes municipales tengamos gerentes, pero tenemos señales muy claras, argumentos sólidos que nos hacen notar porque conocemos las entrañas de cómo fueron electos y cómo se comportaron durante su gestión, incluyendo los actuales. Entonces, no es necesario tener evidencia para poder demostrar con simples argumentos lo que realmente existe, porque miren, tan sólo en el pasado hay pruebas muy claras de cómo cuando ya existía un candidato de la élite a gobernador, no había poder humano ni opositor que pudiera sobreponerse. No había, hubo intentos. Chacho, Gregorio Sánchez, en su momento quizás la propia dijo Joaquín que de alguna forma fue copada también por la élite, no directamente ella, pero los que estaban a su alrededor y controlaron su campaña y no le hicieron ganar.